Tres guardas del INPEC del Centro Penitenciario de Sonzón fueron capturados a inicios de la semana, presuntamente por cometer actos de corrupción al interior de la cárcel municipal. Se trata del inspector y dos dragoneantes, quienes fueron imputados por los delitos de cohecho y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Según información, el proceso se relaciona a un escándalo de presunta corrupción de otro funcionario, quien fue capturado en el 2022, al parecer por permitir el ingreso de elementos prohibidos y beneficiar a los detenidos. El auxiliar del INPEC inició un proceso de colaboración con la Fiscalía General de la Nación y en sus declaraciones vinculó a los hoy capturados, señalando que también hacen parte de las actividades irregulares al interior del penal. A pesar de las pruebas y testimonios, en audiencias concentradas, un juez dejó en libertad a los dragoneantes y en contra del inspector dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Los uniformados no solo fueron beneficiados con la libertad, sino que pueden seguir ejerciendo sus funciones en el INPEC. Sin embargo, conocimos que desde la Oficina Disciplinaria de la Entidad se ordenó suspenderlos por 90 días.